Diego Moquete, participando este año con Los Leones, ¿cómo te has sentido en el conjunto Escarlata? Mira, es una gran armonía lo que tenemos en este equipo, yo veo mucho material, muchos jugadores que son capaces de hacer trabajo, tenemos un excelente equipo y me he sentido como en casa, realmente la armonía que tenemos aquí es inexplicable. Diego, desde el año pasado, varias temporadas, te has convertido en uno de los hombres más importantes viniendo desde el banco en la liga. ¿A qué le debes este gran desempeño viniendo desde el banco? Yo siempre me mantengo enfocado en el banco, yo sé que mi rol por el momento es un rol de descansar a los titulares, yo entiendo que el baloncesto es un deporte que tú tienes que tener todo claro, tienes que saber cuál es tu trabajo, yo me enfoco siempre en el trabajo defensivo y yo sé que a través del trabajo defensivo entonces la ofensiva va a venir, yo trato siempre de mantenerme enfocado en lo que tengo que hacer y eso es lo que yo entiendo que me ha dado esta posición hoy en día. Diego, cuando entras a cancha y te combinas con Johansson, esa combinación es una de las que da muchos resultados, muchos resultados. Ustedes se conocen de Mauricio Váez, pero cuéntanos a qué se debe esta gran combinación entre ustedes. No, mira, yo he jugado con Johansson y con Mutombo, como yo estoy en casa realmente, estos muchos de estos son mis hermanos, como juntos de temprana edad. Con Johansson desde que tengo buzo de razón realmente, Mutombo se integró un poquito más delante de mi vida, pero entrenamos diario, ¿entiendes? Estamos juntos las 24 horas del día, por decirlo así, siempre salimos juntos, gozamos juntos, una cosa que ya no entendemos realmente. Mutombo y yo tenemos un juego muy parecido, un juego de mucha intensidad, agresividad, mucha decisión, y yo entiendo que sabemos cada uno dónde está el otro y eso es lo que nos ayuda a encontrar y a facilitar el partido. Los planteamientos del dirigente Abraham Disla y Baker López y todo el staff de coaches, ¿qué tanto te ha beneficiado? Mira, me han dado muchísima confianza, una confianza que he recibido poco, realmente me alientan a diario, me dicen que mi trabajo en el equipo es necesario, que me van a utilizar y eso me anima como jugador, ¿entiendes? A veces uno no necesita ese empuje, ese empujoncito del dirigente que confíe en ti, que confíe en tu trabajo y eso es lo que yo he hecho con él. ¿Qué puede seguir esperando la fanaticada de los Leones, de Diego Moquete? Pueden esperar mucha intensidad, mucha defensa, mucha gallardía, yo soy un jugador que no le gusta perder, yo trato siempre de dar lo mejor, no me gusta perder hoy en entrenar, y lo que yo entiendo es que ellos pueden esperar de mí eso, ser un ganador y que podamos salir siempre por la puerta grande. Gracias Diego, gracias Diego. Gracias. Gracias.